Hola, esto es NewTimesHate. Hoy les vamos a presentar los diferentes tipos de material base de PU o skin. Vamos a hablar en primer lugar acerca de este tipo de base. El skin o la micropiel, súper, súper fina. Aquí tenemos el ejemplo, la muestra, la de 0,03 milímetros. Esta base, este material, como podéis ver, no se aprecia. Es muy, muy fino, queda muy bien en el cuero cabelludo. Apenas se nota que llevamos una base así. Es muy fina, entonces, el único método de implantación de cabello que se le puede aplicar a este tipo de material es el inyectado en V, o conocido como V, V-Lope. En cuanto a la densidad que puede soportar esta base, a ser tan finita, es una densidad muy baja. La densidad medium light o ligera a media. Este tipo de densidad no puede soportar mucho más. Tampoco puede soportar un cabello muy largo. Lo máximo que soporta este tipo de base son 14 pulgadas de longitud de cabello. Y también hay que tener en cuenta la durabilidad. Una pieza fabricada con esta base tan finita dura aproximadamente un mes. El siguiente tipo de base, base de skin, es esta. Es una micropiel o una base de skin de 0,06 milímetros. También es muy finita, pero es una base intermedia. A este tipo de base, ¿qué tipo de nudo le aplicamos? Podemos aplicarle el nudo simple o nudo sencillo. A veces, en los laterales, se le aplica el nudo sencillo plano para conseguir un efecto de cabello más plano, más natural. ¿Por qué no aplicamos nudo doble en esta base, en la base de 0,06 milímetros? Porque el nudo doble no es necesario. Cuando hacemos una prótesis capilar con este tipo de base, con este tipo de skin, en el interior se le aplica una capa de PU, con lo que queda ya sellado el cabello y no se va a desprender. Además, el nudo simple es más pequeño, más natural, más fácil de blanquear. El efecto es mejor. Claro, si aplicáramos el nudo doble sobre este tipo de base tan finita como hay que estirar el cabello dos veces, sería muy fácil que se rompiera. Porque, aunque es una base media dentro del skin, es muy fina. Hay que tener en cuenta esto. La densidad que le podemos aplicar o que puede soportar este tipo de base, pues puede preguntarnos, porque cualquier densidad se puede aplicar. La cuestión es que cuanto más densidad desee, más gruesa tendrá que ser esta base de micropiel o de skin. Otro tipo de base de skin o de micropiel. La base de grosor de 0,08 milímetros. Este es el ejemplo. Aquí tenemos una base. Esta es un poquito más gruesa. Entonces, ¿qué tipo de implantación de cabello le aplicamos? Pues ya podemos aplicarle el inyectado plano. También, si hacemos un poquito más gruesa la base, más de 0,12, entonces podemos llegar a aplicarle el inyectado con volumen o que el pelo queda levantado. A continuación, vemos otro tipo de material de base. Se trata de este material. Este material normalmente se conoce como NPU. Es un material muy grueso. Se aplica sobre todo en los bordes. Normalmente no se hace una base entera de este material por lo grueso que es. Se fabrica con una capa de lace o de mono y después se le aplica otra capa de PU. Entonces, tenemos como dos capas dentro del mismo material. Por esa razón, se le pueden aplicar nudos dobles. Si solo fuera skin, no podríamos aplicarle nudos dobles porque se rompería. Pero como en su interior tiene un poco de malla, lace o mono, podemos aplicarle nudos dobles, lo que lo hace más fuerte. Es un material muy fuerte, muy grueso. El siguiente material que les presentamos es este. El skin con gasa o la micropiel con gasa. Es este material, por supuesto, más fino que el NPU. Aquí tenemos una base que está hecha con este material. Podemos ver que es un material también muy similar a la piel, que también queda muy bien. ¿Cómo se hace? Necesitamos una capa de gasa y aplicamos una capa de PU por encima. Así tenemos este material. Puesto que también tiene una capa de gasa, normalmente le pondríamos nudos simples o sencillos, pero se le pueden aplicar nudos dobles a este tipo de material. En cuanto a la densidad, puede soportar cualquier tipo de densidad. Normalmente se hace muy fino, se puede hacer hasta de 0,08 milímetros este tipo de base, pero también puede ser más grueso. Otro material más. Les vamos a presentar otro material de base. Se trata de este. Aquí tenemos una prótesis capilar que ya está terminada. Este material es silicona. Silicona con cabello inyectado. Es un material muy, muy grueso, se puede apreciar, pero es muy duradero y es muy similar a nuestra piel, muy similar al cuero cabelludo. Se puede ver, si abrimos el cabello aquí y miramos el color, el interior, el interior, pues no parece que haya ninguna base, ¿verdad? Solo se le puede aplicar el tipo de implantación de cabello inyectado. No se puede hacer nudos en este tipo de bases. Y en cuanto a la densidad de cabello que acepta, pues cualquier densidad está bien. Puede incluso tener una densidad extra o pesada, debido a lo grueso que es el material de la base. Y por último, tenemos este último tipo de material. Se trata de la silicona antideslizante. La podemos ver aquí, que está aplicada en esta parte de esta base de la prótesis capilar. Es un material muy áspero, que no resbala, claro. Ahí es la cuestión. Se utiliza sobre todo en los bordes, en la parte delantera de la base, para que la prótesis quede bien sujeta a la cabeza, para que no se resbale hacia ningún lugar. En sí, no se le puede aplicar ningún tipo de implantación de cabello, no se puede anudar cabello ni tampoco inyectar. Solo se añade a otro tipo de materiales. Esta es la silicona antideslizante. Y hay que tener en cuenta que tampoco se le puede aplicar cinta. No se puede pegar cinta en este material. La cinta se desprende.